Secreto a Voces El amor, el amor, el amor. Tan lindo que es el amor, pero tan escaso en el mundo farandulero. La tendencia a este 2013 ha sido el quiebre entre muchas parejas que se prometían amor eterno y hoy cada uno está en lo suyo. Es por eso que en Secreto a Voces recordaremos los quiebres que durante el año paralizaron a la prensa rosa. Número 5 El verano fue el responsable de que Claudia Schmidt y Juan Chispa Lacasí se entregaran al amor. 14 años de diferencia, un flechazo inmediato y dos tortolitos que incluso hablaron de matrimonio. Una relación que por donde se le mirara no encajaba y que finalmente la pasión unió, pero no por mucho tiempo. ¿Cómo te tomas todas estas críticas a tu relación con Chispa? ¿Qué querés que te diga? Mírame el dedo. Estoy re feliz. Sí, yo tengo entendido que este es el anillo compromiso que te regaló con Lacasí. Sí, te lo muestro porque no te puedo responder más nada que eso. Estoy re feliz con él. O sea, estoy muy contenta. No tengo temor de mostrar mis sentimientos. Creo en el amor puro, en el amor que es poco racional, que solamente lo vivís con el corazón. Y para mí eso es lo que importa. Yo quiero vivir algo que a mí me haga bien. Y a mí él me hace bien, me hace feliz. Número 4 Una jarándulera que sabe de quiebres amorosos es Luli Love. A lo largo de su carrera en televisión, la rubia ha tenido varias relaciones. La más estable y que ella pensaba sería para toda la vida, fue la que mantuvo por más de dos años con Gonzalo Irarrazabal. Lamentablemente, en medio de rumores de infidelidad, todo se derrumbó. Soy soltera, hago lo que quiero. No, yo con él tuve una linda relación, le deseo lo mejor en su futuro, en su presente, todo. Mira, sabes que yo tengo hace mucho, o sea, un gran tiempo que estoy soltera, felizmente soltera. Y no, en verdad que terminamos y la relación es súper, nada, guardo los mejores recuerdos de él. No tengo nada malo que decir con respecto a él. Buena onda con Gonzalo hasta el momento. Buena onda, quedamos como amigos. Número 3 Durante el último año, Camila Recabarren ha sorteado momentos complicados. La ex Miss Chile, luego de su quiebre con Tatón, gritó a los cuatro vientos que había encontrado el amor de su vida, el político Jorge Hurtado. Incluso anunció que sería madre por primera vez, pero todo ese amor se esfumó de un día para otro. La razón, Camila la explicó meses más tarde. ¿Y te maltrató a ti? Sí, te maltrató. Sí, hasta los siete meses, hasta los siete meses. ¿Te maltrataba físicamente? Sí. ¿Te pegaba? Nunca lo dije así, siempre iba a planos.